Buenos días a todos, en nombre de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, de la CAG, del Comité Olímpico Guatemalteco, vengo hoy a saludarlos, a contarles rápidamente, como tenemos el tiempo muy limitado, ciertas cosas que nos han sucedido y lo que hemos tratado de ir haciendo para tratar de ir mejorando sobre el aspecto de la seguridad. Antes que nada, quiero solidarizarme con la familia Licona de Panamá. Yo viví el caso, por ser parte del ciclismo de Panamá, mi corazón con ustedes. Lo mismo nos pasó a nosotros, para ser breve y rápido en la exposición, el famoso caso de Juan Pablo Gularte, JP Forever, que sufrió un lamentable accidente de una persona que nos afectó a todos, los ciclistas que hacemos el deporte en Guatemala, fue una mañana, un sábado, a las 5 de la mañana, lamentablemente el accidente por una persona que trasnochó toda esa noche y nosotros, yo iba en ese grupo con Juan Pablo, solo que lamentablemente Juan Pablo agarró por otro lado, agarró circunstancias de la vida, él siguió por otro rumbo y nosotros nos agarramos por otra misma ruta de la carretera, con el fatal desenlace de lo que todos conocemos, un procedimiento de una persona que iba con alcohol, que lamentablemente deja a Juan Pablo muerto sobre la carretera, y ahí podemos ver, si regresamos, Jorge Mario, esa es la bicicleta que mucha gente de la federación, mucha gente del colectivo de ciclismo, hay unos colectivos que se llaman Bicicletas Blancas, lo pusieron, lo pusieron para que recordemos que en las calles, en el asfalto, va gente, va gente que hay lemas bien bonitos que quiero regresar a mi casa, nosotros simplemente salimos a montar bicicleta, hacer salud, muchos por pura salud, y muchos otros por puro deporte, así que aquí por ejemplo podemos ver dentro de las cosas que han hecho las organizaciones, esta es una lata de cerveza donde dice, ahora lo ves y ahora ya no me ves, nosotros ocupamos un pequeño espacio sobre la carretera, hay también, como en esa camioneta, vemos que se han puesto rótulos que dice 1,5 metros, que es famoso, es a nivel mundial, que lo que pedimos es eso, mantener el margen de espacio para que nos respeten y nosotros respetar, aquí vemos colectivos de gente que pedimos respeto, eso es lo único que hemos tratado de ir viendo a nivel mundial, a nivel colectivo, y para contarles brevemente, la Federación Guatemala de Ciclismo, estos son en eventos organizados, ya eventos competitivos, no sale ningún evento sin la seguridad que deben de tener, la seguridad es de agradecerle al licenciado Pérsimo Goyón de Provial, a la Policía Nacional, los bomberos, ahí vemos cada evento que monta la Federación, los domingos, los sábados, los jueves, cuando hay la, que muchos han escuchado la Vuelta a Guatemala, tenemos eso, porque tenemos en riesgo de que gente imprudente quiere pasar el pelotón y puede causar una tragedia, como han pasado en Costa Rica, han pasado en Colombia, tragedias, ya en deportes, donde la gente está practicando un deporte federal, aquí vemos la Policía Nacional, que cubren y nos ayudan y nos aportan con ese tema de seguridad. Yo quisiera también contarles otra pequeña y rápida historia de un muchacho, Ángel Bail, un ciclista de 15 años, perteneciente a la Asociación Guatemala de Ciclismo, de la Asociación de Quetzaltenango, el año pasado igual, regresando de un entreno, un muchacho que iba, venía a un entreno normal de una asociación, con 15 años, termina su entreno y se dirige a su casa, se dirige en bicicleta y lamentablemente un vehículo lo arrolla, lo atropella y lo deja, lo deja tirado, tirado, porque prácticamente así fue, con la bicicleta destruida y él fallece. Al día siguiente, a los dos días, iba a cumplir 15 años. Son datos que nos duelen, son datos que nos impactaron a nosotros, igual el fallecimiento de Luis Manuel Chávez y de Edwin López. Así que, esta federación, el Comité Olímpico y la CDG, están tratando de ver eso, tratar de ir viendo de que el ciclista busque su espacio, agradecerle a la Municipalidad de Guatemala, porque a partir del accidente de Juan Pablo, gracias al alcalde de Arzú, se hizo un paso en las Américas especial, para que podamos entrenar nosotros, los ciclistas, de cinco de la mañana, a seis, seis y cuarto, más o menos. Es una hora que, que tomamos un carril, pero es un carril, propiamente, para los ciclistas, teatronistas, y gente que, que le gusta el ciclismo. Eso es, a nivel aquí, en la ciudad capital, y contarles que, que eso nos ha ayudado mucho, porque ya no se puede andar, Carlos lo había dicho, que los vehículos, ya son muchos vehículos, nos invadieron en la capital, y nosotros, como ciclistas, vamos muy indefensos. Somos una bicicleta que pesa doce, trece libras, más el ciclista, cuando nos pegan, casi seguramente, el golpe es mortal. Lo hemos vivido, a una velocidad de más de setenta kilómetros, y nos impactan atrás, con una bicicleta de carbono, no tenemos protección, y generalmente, es una tragedia. Así que, queremos llegar a la casa, queremos estar en familia, y eso es lo que les venimos a contar, que estamos trabajando, que estamos viendo, por la seguridad vial, nos solarizamos con todas las víctimas, con la familia Licona, en Panamá, vuelvo a insistir, se les lleva, y se les quiere. En Costa Rica, también una tragedia fuertísima, con un accidente, de un carro, de alta velocidad, que atropella a tres ciclistas. Así que, cuatro, perdón. Sí, perdón, cuatro. Así que, es por eso, que estamos aquí, con muchísimo gusto, agradeciendo la invitación, y contarles, que nos apoyen, cuando vean a un ciclista, hay también, en Guatemala, gracias a, a Picolo Gularte, a Juan Pablo Gularte, se hizo una iniciativa, de que si tú ves a un ciclista, pon tus luces de emergencia, y coléalo. Eso hay, porque no somos solo ciclistas, los que vamos, hay panaderos, hay gente de albañiles, gente que se dirige a su trabajo en bicicleta, y no nos ha costado nada, y ha sido una, una de las cosas muy bonitas que ha funcionado. Así que, les deseo suerte a todos, cariño, a los que no están, a los de los accidentes, todos hemos tenido, los que hemos andado en bicicleta, un percance con un vehículo, yo he tenido varios, y, y vuelvo a insistir, siempre que salgo, me despido de mi familia, y les digo, no sé si regresaré. Así que, gracias, a eso, a lo que ustedes están haciendo, a estos temas, son los que yo les agradezco, porque yo quiero decir, sí voy a regresar. Así que, un aplauso para todos ustedes, y muchas gracias.